Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con Teresita. Hoy vamos a preparar un postre refrescante, un postre frío, extremadamente delicioso, bien cremosito. Es una gelatina de café súper deliciosa. Se les recomiendo que la preparen, además de bien facilita. Para empezar, yo puse a calentar tres tazas de agua para preparar la gelatina de café. Esta se va a ocupar para los mosaicos de café. Esta gelatina es para los fans de café, así como yo que me súper encanta. Para ello voy a necesitar dos sobres de grenetina y los voy a diluir en 50 mililitros de agua. Lo vamos a dejar que repose para que se cuaje. Las tres tazas de agua caliente las puse en un recipiente para agregarle cuatro cucharadas soperas de café instantáneo. Este puede ser el de tu preferencia. Voy a revolver muy bien para que se disuelva el café. Recuerden que la cantidad puede ser al gusto. Tú le puedes poner un poquito menos si es que no te gusta tan fuerte el café. Ahora vamos a agregar una taza de azúcar, pues para que estos cuadritos mosaicos no nos salgan amargos, ¿verdad? Así que es una taza de azúcar o ya es al gusto. Le puedes poner la mitad. Aquí ya cuajó la grenetina, los dos sobrecitos de grenetina. Me lo llevé 10 segundos al microondas y ya nos quedó líquido. Pues lo vamos a agregar aquí en esta mezcla. Revolvemos muy bien y lo vamos a vaciar, verter en un recipiente de preferencia. Así que esté larguito para que los cuadritos nos queden bien. Dejamos que enfríe a temperatura ambiente para llevarla a refrigerar cuatro horas o de preferencia toda la noche. Y para la cremosidad de la gelatina, tengo calentando tres tazas de agua para preparar la gelatina sabor leche condensada. Si no encuentras este sabor de gelatina leche condensada, puedes usar sobrecitos de grenetina. Aquí yo sí voy a usar dos sobrecitos extra de grenetina para que me cuaje muy bien la siguiente gelatina cremosa que vamos a preparar. Voy a mezclar muy bien, muy bien y de igual manera la vamos a dejar que enfríe a temperatura ambiente. Y para que me quede más firme, voy a agregar dos sobrecitos de grenetina en 50 mililitros de agua, igual que lo hicimos en la primera gelatina. Aquí no se vio bien porque el tripié que tengo me salió muy grande y mi cocina es pequeña, así es que estoy batallando un poquito. Pero pues ahí nos acomodamos, mi cocinita estaba bien pequeñita pero bien limpiecita. Y voy a dejar a que se cuaje igual que la otra. El mismo procedimiento, aquí ya me cuajó, la llevo 10 segundos. Si no se te aguadea, le pones otros 10 segundos ya, como les digo, ya hay que estar checando, ¿verdad? Ahí está, miren, ahora vamos a preparar la gelatina de café cremosa. En la licuadora voy a verter la gelatina sabor leche condensada. De verdad que esta gelatina está riquísima, se la recomiendo también. Le voy a agregar, para que nos salga más cremosita, 250 mililitros de leche evaporada y una media crema. Esto es para que nos salga más sabrosa y más cremosita. Le voy a agregar dos cucharadas soperas de café. Aquí sí son dos para que no nos salga tan café, solamente es un toquecito. Y le agregué los dos sobrecitos de grenetina ya hidratados. Me voy a poner a licuarlos muy, muy bien, que se revuelvan, se integren muy bien los ingredientes. Aquí yo tengo un molde y lo voy a engrasar con aceite de cocina para que nos facilite bien, bien el desmoldeado de esta gelatina. Y pues una vez que ya está engrasado el molde, vamos a sacar la gelatina que teníamos en el refrigerador de café. Vamos a partirla en cubitos, igual manera los cubitos mosaicos pueden ser de la medida que tú quieras, grandotes, medianos, chiquititos, como a ti te gusten. Esta gelatina de verdad que es un postre, híjole, yo se los recomiendo muchísimo. Aparte, pues de que ahorita se antojan los postrecitos frescos, ¿verdad? Y pues para la venta, ni se diga a quien no le gusta el café, la mayoría de las personas nos encanta el café. Y aquí ya miren, estoy despegando la gelatina, los cubitos están despegando y quedó bien deliciosa esta gelatina, la verdad. Si a ti te gusta la gelatina más firme, puedes agregar un sobre extra de grenetina. A mí me encanta la gelatina que quede temblorosita. Y pues como te digo, pueden ser para la venta en vasitos que tú quieras. O sea, aquí puse uno pequeño, uno más grandecito y eso solamente son para muestra de que puedes venderla también en vasitos. Aquí yo ya puse la gelatina de café, la de mosaico, en el molde. Y ahora le voy a agregar la mezcla de la gelatina cremosita, que quedó súper deliciosa. Termino de agregar la mezcla en los vasitos y créanme que yo ya me estoy saboreando. Prepara esta gelatina y me cuentas qué tal. Miren, aquí ya se llena un vasito, ya se me van a refrigerar aproximadamente 4 horas o si la dejas toda la noche, mejor. Yo me remojo bien las manos para estarle así como aplastando. Y claro que nuestras manos bien limpiecitas y ya así me las estoy mojando para despegar un poquito la gelatina. Y miren, le doy una zangoloteadita, una sacudidita, pues para estar bien segura que se despegó, ¿verdad? Y en el nombre sea de Dios, bala desmoldeada que no salga bien y chequen nada más. Excelente y perfecta. Como les digo, así me gusta a mí que quede la gelatina bien temblorosa. Les vuelvo a repetir, si la quieren más firme, pues solamente agreguen otro sobre de grenetina extra. Chequen nada más. Aquí me sobrevivió solamente este vasito, el más grandecito, pues llegó un ratoncito ahí al refrigerador y lo asaltó. De tan deliciosa que está esta gelatina. Pues espero les guste la receta, la preparen y me apoyen muchísimo ustedes en compartir esta receta. En seguirme en todas mis redes sociales en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y cualquier duda o pregunta que ustedes quieran hacerme, déjenme aquí en comentarios y con mucho gusto yo les voy a responder. Te encargo también un like, que también eso me ayuda muchísimo para interactuar en este video. Espero les guste y que estén muy bien. Si les gustó este video, no olviden compartirlo en sus redes sociales, darle like y dejar un bonito comentario. También si no estás suscrito a este canal de recetas, puedes suscribirte en YouTube Recetas a la Cocina con Teresita. Y muy importante, darle click a esa campanita. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Hasta luego.